...com, o tú puedes ver con el FATALMA C-555 y te informaré, C-Plus es C-Plus Salsa. ¿Vos que te lo expliquen? Mira, se mueven y te lo expliquen. ¿Dónde te lo explicaremos? El discs de la Pazels El timing es Greenwood, el final de la Pazels Los ángeles de los ángeles, el final de la Pazels El fronco, el final de la Pazels El机 es Humberto, el final de la Pazels Se places el raíz de la Pazels En esta hora, con el nuevo consejo de la República de Desalciras, en el camino de Gran Patita, en todos los niños, con muchas veces de estación internacionales. No hay un marrucho, no hay niñas niñas. ¡Gran Patita! Papá, estoy en la parte del Padre Noel, pero ¿le sobra algo de buscarlo todo? El Padre Noel es petición, el señor del Sardín, ya lo sabéis todo. Así no pasa que no hay niñas niñas. ¿Qué pasa, María? ¡Esclar! Así puedo ir a mi, ¿eh? Igual el Padre Noel es para. ¡Sí, sí, sí! Ah, exacto. Igual el Padre Noel es muy bien ¡Híber, centro comercial, Santiago de Lóngela, donde hay todas las rutas que el Padre Noel necesitan. ¡Narra, garra, por todo! ¡Tiento un poco en la vida, ¡es Honestas a los de los dos trafos! ¡No! ¡A trafalos, con todas las rutas! ¡Toma el fero, con eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!